que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6637, estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 22 de abril nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador, es el número 6, 2, 1, 6, el signo escorpión, verifiquemos el resultado, gana el número 6, 2, 1, 6, escorpión, 62, 16, con el signo escorpión, delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!